¡Hola! Bienvenidos nuevamente al curso de Tecnologías Emergentes. En esta sesión veremos el tema de impresión 3D. Primero, ¿cuáles son los softwares que se utilizan generalmente para diseñar en 3D? Bueno, los ingenieros usan SOLIDWORKS, NX, que es de Siemens, y AutoCAD. Aquí se muestra la pantalla de AutoCAD. Aquí se muestra la pantalla de cómo se ve SOLIDWORKS. Ahora, teoría. ¿Qué es el CAD? Bueno, CAD es las siglas de Computer Aided Design. Es el diseño asistido por computadora que abarca el proceso de representar objetos a través de herramientas informáticas. Estas herramientas permiten desarrollar representaciones en 2D y 3D. Pero, ¿cómo se hacen estos dibujos? Estos dibujos se realizan utilizando herramientas de dibujo CAD, las cuales utilizan geometría vectorial que incluyen líneas, puntos, arcos, etc. También, esto se realiza a través de la modelación de vistas. Para enseñarles cómo es el proceso para diseñar una pieza en 3D, vamos a realizar una simulación. Bienvenidos a la simulación. Esta simulación fue creada por Pedro Castela. Y nos va a ayudar a entender cómo se realizan las vistas de un objeto. Primero, veremos la vista de alzado. Esta es la figura que vamos a tomar en cuenta para realizar las vistas. Para la vista de alzado, primero se coloca el plano de proyección detrás de la pieza, es decir, paralelo a sus caras principales. Después, vamos a proyectar cada vértice haciendo pasar por él un rayo proyectante, perpendicular al plano de proyección. Y el punto proyectado se obtiene en donde el rayo proyectante corta al plano de proyección. Aquí se observa cómo todos los vértices están proyectados hacia atrás. Después, si unimos los vértices, obtenemos la proyección de las aristas de la pieza. Y en la simulación se va dibujando la figura que corresponde al plano de alzado. En conclusión, podemos decir que la vista de alzado de la pieza es la zona que se muestra sombreada de color azul. Ahora, la vista de planta. Lo que vamos a hacer es similar al proceso anterior. Primero, vamos a proyectar el plano detrás de la pieza, es decir, paralelo a sus caras principales. Después, vamos a proyectar cada vértice haciendo pasar por él un rayo proyectante que sea perpendicular a su plano de proyección. Y el punto proyectado se obtiene donde va a acortar el rayo proyectante al plano de proyección. Después, se unen los vértices para obtener la proyección de las aristas de la pieza. Aquí se puede observar que la figura que está siendo dibujada corresponde a la zona sombreada en color verde. La vista en planta es como si se estuviera observando la figura desde arriba. Pregunta. ¿Se necesita un tipo de hoja especial para hacer los dibujos? Sí, se llaman plantillas isométricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!